Buenas chavales estamos aquí de nuevo y como veis estamos en amnesia otra vez y estamos en un mapa personalizado que es el Evil House ¿Era el Evil House no? Si Vale, y como os estáis escuchando estoy con un amigo Se va... Y a ver... Pues vamos a hacer aquí un... Un mapa de... De... ¿Qué os escribí para decir yo? De amnesia a ver si nos asustamos un rato Nos aburrimos, la verdad nos aburrimos bastante A ver... ¿Están de cordura? Te digo yo, este juego da asustos eh Si el mapa es bueno... Le pegan asustos buenos Esperemos que sea bueno ¿Esto puede abrir? No... No se puede abrir esto... Una llave y una... Eh... Si... Exacto eso... Uy... Vale... Cuatro... Ah, esto es para abrir... Eh... Una llave... Guay... Llave desconocida... Ahora parece que no sea muy de esto pero... Ya verás... Ya verás... Luego me reiré... Je... Oh... Oh... El aceite... El farol... Que una llave vieja... Vale... Aquí en este juego tenemos como si fuera la linterna es... El farol... Vale... Está cerrada... Vale... No es esta... Es esta... Es esto... Uy... Oh... Eh... Ábrete... Vale... Aparta... Eh... La llave está en... Desktop... ¿Qué es? Era el... La mesa... La mesa... La mesa de... De estudio... Eso es... ¿Aquí está? No... Ah... Será aquella otra vez... Claro... Pues no... Será la que he cogido... Claro... Será la que he cogido... Ah... Ahí está... Dame si puede coger... Toma... Si... Será esta llave... Seguramente... Si... La que hemos cogido... Vale... Bien... Ya empieza el oscuro... Venga... Va... Mira... Mira... Mira lo que viene por ahí... Y menos mal que era una ilusión... Que si no... Está cerrada aquí están todas... Como nada... Vale... 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 Ya empieza la cosa... Eh... Epale... Me ha encontrado... Me ha encontrado... Me ha encontrado... Dios... En Gontu... Y... El texto acaba aquí... Oh... Cuanta cosita... Jeje... Iuf... Iuf... A ver... Oh... Ponción de cordura... Eh... Nada... Y nada... Vale... ¿Se apuesta la llave? Supongo... Oh... Vale... Abrete... Eh... 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 Dios... Ostras... Estos son los... Estos son los más... Ah... Los más flojitos... Los más flojitos... Los más flojitos... Bien... Luego te vienen los otros... Ya me has asustado con los otros... Ya me has asustado... Jeje... Vale... Sa... Vale... He tomado sangre... Tal cual... Y es una llave... Javi... No giles... Uy... Uy... Bueno... Jeje... Bueno... Hala... Venga... Venga... Con una llave lo rompo... Te digo... WTF... ¿Qué... Es... Eso? WTF... Bueno... Yo te digo nada... Eh... Tengo que ir a ver... Como si estuvieran... En el piso... O algo de eso... Vale... No está por aquí... Arriba tampoco... Aquí gente... Bueno... Si... Un poco ligera de ropa... Vale... Buena embolia... ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado embolia? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué pasa esto? Ostras, por durar... ¡Mal! ¡Ah, definitivo! ¿Ahora? Ah, tenía que tomarme a lo mejor las... ...pociones estas. ¿Qué me ha pasado? ¿Se ha ruido? Esto no lo puedo tomar. Vale, tengo aquí uno, ¿no? Aquí hay uno. Aquí hay uno lo he visto. ¡Hola, amigo! Vale, no se puede abrir. ¿Dónde está la llave, tío? ¿Dónde está la llave? ¡La llave! ¡Rápido, rápido la llave! ¿En serio la llave? ¡Te acabas de cerrar! ¡Venga, cabrón! ¡Te mata! ¡Corre! ¡Venga, vuelta! ¡Dios! ¿Es que no sé dónde está la llave, tío? Yo... Llave, llave, llave... No la tengo. No la tengo. Tengo que buscarla. Y esto ahora está cerrado. Vale. Pero aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde narices está la llave? Vale, tengo que ir a por él. A lo mejor me tengo que dejar matar. ¿Qué es eso? No lo sé, pero... ¿Puedes ir a correr? ¡Hola! ¡Dios! No puede, no, no. Me dejo matar. ¡Mátame! 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 ¿Qué? 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 ¿Ahora? 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 ¿Raro? Creo que no sé dónde está la llave. No hemos salido ahí. Bueno, pues... Pues nada, oye. Tienes que continuar. Por ahora, oye... Toda cosa. No hemos estado pegando mucho susto. Vale, me parece que lo hemos cagado. No. No. Teníamos que matarnos. Teníamos que matarnos. Lo hemos hecho bien. Sí. Castillo. Se ha dado la llave del castillo. Dios. ¿Qué será? Pues utilizar en esta, creo yo, ¿no? Supongo. Pues... ¡Ah, no! Está abierta. Claro. Ah, será para pasar otra vez. Tenemos que volver, pegamos ese sustito y volver para acá. Vale. Bueno, está siendo tranquilito. Ay. Cargando. Espérate. Lo tenemos a los cinco, porque es que si no esto se escucha demasiado. Vale, lo pongo al diez. Sí, mejor. Pero lo pongo al diez, oye. Me asusto. ¡Oh, Dios! Me lo esperaba ya. Ya me lo esperaba. Tengo aceite, menos mal. Tengo aceite. Ah. Dios. Eh. Me encanta cuando alguien no se asuste. Es que... Es que... Que alguien se asuste y no sea yo. ¡Ostras, mira! Qué casualidad. Bien, Javi, bien. Qué casualidad. Hola. Mira. Vale, vale. Vale, vale. Se veía que me saliera algo. Están mirando para el drifto y mirando para atrás. Me lo esperaba un poco. Sí. Aquí. Izquierda. Nada. Mira, aceite. Perfecto. Aceite y asqueros. Yipi. Mucha habitación. Esto no me gusta. Demasiada habitación. No es esta tampoco. Por atrás. Izquierda. Esta. Esta es esta. Hombre, es la única. Sí. Pero no. Si no. No. Pues será esta. Ah, vale. Será esta, que esta no la he visto. Exacto. Esto sí es. Vale, susto, ¿no? ¿Qué es nuestro truco? Yo no. No me marcharé. No me marcharé nada. Hay una nota y una llave. A ver. Eh... A ver. Eh... He visto una criatura... Haunted es... Malévola o algo de eso en esta casa. Oh... Dios mío. Eh... No tiene cara. It's like. ¿Es como? Es... Es como... Nothing. Eh... Nada. Eh... Lo he visto esta vez. Oh, Dios mío. Esto no me gusta. Mi alucinación. A ver. No es la... Ah, vale. Esto no es una alucinación mía. O mi pesadilla. No. Esta vez es real. Eh... Espero que alguien me ayude o algo de eso. Espero que Dios me ayude. Zellar. En inglés no... No se me da muy bien. Es... Traducir, no. In inglés y ver. Traducir, no. A ver. Vale. Tenemos otra llave. Zellar. Supongo que sea esa. No. No. Será la de... Será esta. Eh... Esta sí es. Un momento. Qué oscuro. Vale. Ya... Ya te veo rir. Eh. Se me hace rir. Mira. Vale. Se me ha girado solo. Yo no he ido. Yo no he ido. Uy. Y no puedo correr. Eh... Vale. Esto sí que... Y no puedo correr. No me deja. Hola rata. Pero yo... Es que... Qué es hacer que... Yo no soy, eh. Me he parado. Sí, 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 sí. Vale. Aquí hay alguien. Pero he escuchado a alguien. Creo que he escuchado a alguien. Creo que he escuchado a alguien. Toma. La llave. Bueno, que... Y tropantes. Hola. Hola. Este nuevo, ¿no? Si no lo he visto yo todavía. Piña, ¿no? Pues se lo lanzo. No, no, no. Sí, 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 sí. Se lo lanzo. Se lo lanzo. Pero no me deja correr. ¿Por qué? Eh. Déjame. No, igual. No, no está allá. A ver. ¿Qué llave es esta? Vale. Supongo que es aquí. Sí. Qué iluminado más bonito todo, ¿no? Sí. Jolín. Mira la llave. Qué... Qué serviciales, ¿no? Mira la habitación de la... Esqueros. 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 Bueno. Un cuadro. No se puede quitar. No me mires a la derecha nunca. Mira aquí. Eh. Ábrete. Ábrete, chico. Hombre. Armarios. A por ti. Tatatatata. No. No aparece nada. ¿Qué es esto? Ah, buena alfombra. Bonito valor. Sí. Eh. Nada. Por aquí. Por aquí nada. No. La Biblia. De toda la... Ah. Sí. Qué bien. Holy Biblia. Vale, hay una calavera ahora. ¿El pájaro, no? Sí. ¿El pájaro? Ahora... Tiene que haber una llave por aquí. Mío. Eh... Vale. Ah, vale. Que por aquí hay más cosas. No. Sí, pero no. Sí, pero no. No hay nada arriba. Ni encima del... Me cago en esto. Se me ha acabado. Oh, menos mal que tengo esto. Holy. Paso de ir a oscuras con... Sí, vamos. Con este mapa. Paso, eh. Eh, pues no hay nada. Pues habrá que ir a la izquierda. Tengo... Tengo... No tengo ninguna llave ahí. O sea, no sé para qué... Para qué he gastado esa llave. Mira, mira para quién era. Mira para quién era. Mira para quién era. Mira para quién era. Parece que era... Una sombra. Sí. Mira para quién era. Cerrada. Alá. Se queda más bonito. Quitando por... Sí. Mira ahí está el baúl. El baúl. El baúl. Sí. Mira ahí está el baúl. Eh, está vacío. Eh. Me han timado. ¡Que era mi dinero! ¡Que era mi dinero! ¡Que era mi dinero! Bueno, bueno, bueno. A ver. Empieza a la que haría esto. No. No, no, no. Vale. Vale. La puerta esta. No es que está... Ah, está. Vale. Está abierta. Mira, aquí está la llave. Vale. Ah. Están bonitos todos. Vale. Espérate. Espérate. Bien. Vale. Ah, esta está cerrada. Ya se veo. Dios. Chan, 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 chan. A por todas. No. ¡A por toda! ¡A por todas! A por todas! Que música épica. Tan épica. Y tan épica. No me lo esperaba Bien, vale Cargando Ah, vale, puede ser No tenía mucha escapatoria Sí, sí que tenía O no me tenía que matar ¿He empezado de nuevo? Sí ¿He empezado de nuevo? ¿Esto no me tenía que matar? No Vale, no, no, no Es de otra manera No me deja abrir los cajones ni nada No, no, no Tiene que matarme, tiene que matarme No se puede abrir nada Bueno, sí, esto sí Oh, una llave Tiene que matarme A ver, desconocida Abrimos A ver Hijo de fruta Vale Pues este era Así era, me parece a mí, ¿no? Que, aunque sí Bueno En verdad está guapo, en verdad Esto no tenía mucho Pero está guapo, en verdad, sí Ha estado chulo al final Bueno Listo Listo Bueno, pues espero que os haya gustado Ya grabaremos con Rubén Y despídete Adiós Adiós Nada, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis al canal Y nos vemos en la próxima Hasta luego Aquí no me has salida No me 그것 Gracias.